Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Es para mí un gran placer estar hoy aquí inaugurando esta jornada sobre el valor de ser economista organizada en colaboración con el Colegio de Economistas de Madrid. Para nosotros es un privilegio acogerla y aprovechar la oportunidad que nos brinda para estrechar lazos tanto con el Colegio de Economistas de Madrid como con su delegación en Segovia. Tenemos la gran suerte de contar hoy con la presencia del profesor Tamames, todo un referente del mundo de la economía. Sus obras y especialmente sus manuales de estructura económica nos han formado a generaciones de estudiantes de los grados del ámbito económico. Muchísimas gracias profesor Tamames por su generosidad y por honrarnos con su presencia. Quiero hacer extensivo este agradecimiento a todos los asistentes por su interés y por su presencia en este acto y a los miembros de la Junta de Gobierno y de la delegación de Segovia del Colegio de Economistas. Muchísimas gracias por su disposición para estar hoy aquí con nosotros y para acercarnos las múltiples actividades que se impulsan y se realizan en él. Muchas gracias. A continuación voy a dar la palabra a don Felipe Herranz, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid, que nos va a presentar la sección de Segovia. Muchas gracias a todos. Bien, muchísimas gracias querida decana por vuestra hospitalidad en un entorno tan magnífico para realizar este acto. Muchas gracias de verdad. En primer lugar querría disculpar la presencia de la decana del Colegio de Economistas de Madrid, que no ha podido venir, he venido yo en su nombre. Y para muy rápidamente decir muy pocas cosas. En primer lugar que estoy muy contento de estar en Segovia una vez más, un lugar que me une muchos vínculos personales y sentimentales. Y para continuación decir lo importante, que veo que hay muchos, o hay algunos jóvenes, que puede ser el colegiarse como economista. Se puede colegiar como economista no sólo lo que hace el grado en economía, sino también el grado de ADE, Administración y Dirección de Empresas, de Contabilidad y Finanzas, etcétera. Todas estas titulaciones tienen los requisitos para poderse colegiar. Podríamos decir muy rápidamente que hay varias razones que lo aconsejan. Una de ellas, los recién graduados, aparte que las cuotas son pequeñas, pero los recién graduados todavía menores. Esa es una razón. Otra razón es que se dan una serie de servicios, de cursos, información, asesoramiento, todo esto gratuito, que creo que puede ser importante. Y una tercera razón, que a mí me parece también importante, es el sentido de pertenencia. Tenemos aquí a don Ramón Tamames, que no nos necesita para nada, y sin embargo, pues está en el colegio. ¿Por qué? Porque es economista. Entonces, ese sentido de pertenencia también es otra de las razones para colegiarse. Finalmente, querría decir, que ya me lo ha dicho la decana, que tenemos a un invitado de excepción, economista, maestro de economistas. Yo cuando estudiaba ya hace algunos años, evidentemente, los libros serán de total actualidad. Está habiendo solamente una versión del año 75, donde ya en las primeras páginas hablaba de cuestiones ecológicas, que hoy día son de la máxima actualidad. Todos los temas de sostenibilidad. El profesor Tamames ya lo citaba, es decir, a temas que inciden tan gravemente en el propio equilibrio del planeta. Es decir, esto era mucho antes de quiopto, mucho antes del calentamiento y todas estas cuestiones. Hablaba de empresas multinacionales. Hoy día tenemos los problemas de los grandes internacionales, como Google y otras que siempre se está dudando si tributan, dónde prestan los servicios y demás. Pues sí, lo citaba, pero ya desde el comienzo del libro. El alza de los precios del petróleo y de las materias primas. Lo comentaba también con precisión desde el principio, cuestiones que hoy día también vivimos. Y también hablaba de los problemas de las grandes potencias, incrementando peligrosamente los arsenales, que hoy pues también desgraciadamente está de la máxima actualidad. Esto era hace cerca de 50 años. Evidentemente, el magisterio que durante todos estos años ha proporcionado el profesor Tamames, pues nos honra a todos los economistas que querríamos parecernos, aunque sea solo un poquito, en una pequeñísima parte a él. Y por supuesto, no voy a presentarle porque es totalmente conocido. Sería él el que tendría que presentarnos a nosotros. Yo no voy a decir nada más, porque realmente el invitado principal y la autoridad es el profesor Ramón Tamames. Buenos días a todos. Muchos saludos. Gracias por esta estupenda acogida que tenemos en Segovia, a los que hemos venido de fuera. Y nuestra intención de participar en estos actos, tratando también de difundir algo de luz sobre las oscuridades y situaciones tenebrosas que nos rodean. Una reunión siempre es algo bueno si podemos comunicarnos y podemos facilitarnos información para explicar qué está pasando. Ahora se está celebrando un aniversario más de José Ortega Gasset y una de sus frases preferidas precisamente era, lo que pasa es que no sabemos lo que pasa. Una muestra de ignorancia de lo que está sucediendo, como he dicho, y de por qué tenemos que profundizar en las cuestiones para ver sus diferentes enfoques, aspectos y no dejarnos llevar solo por una primera impresión. Se supone que yo iba a hablar sobre esta inflación, guerra y paz. Como dije a los periodistas, es un nombre inspirado en Tolstoy, en guerra y paz, su maravillosa novela, en la que precisamente plantea cómo puede convivir lo uno con lo otro y cómo desde una se va a la otra y viceversa. Y cómo es posible que lo que suceda mañana no estuviera previsto nunca, es decir, la accidentalidad de la vida de cada uno cuando todo se hace normal. Esta inflación, ¿por qué? Porque estamos en una fase seguramente empieza a haber unanimidad de crecimiento con inflación. Inflación creada por situaciones previas a las que me referiré. Guerra por un combate abierto de gran significación y qué curioso, ya conocemos ahora que la reconstrucción va a costar 600 mil millones de euros, lo que hay destruido hasta ahora, hasta este momento. Es decir, se sabe la destrucción antes de explicar bien por qué la guerra, cuándo va a terminar y quién va a reparar precisamente esas destrucciones. Después de una guerra se busca a los culpables de ella para que paguen precisamente sus responsabilidades. En este caso va a suceder eso y lo que es una vergüenza pública es que las Naciones Unidas no hayan llegado todavía a la posibilidad de parar una guerra conflictiva, siempre lo es, entre dos países. La única vez que lo intentó fue en Corea. El año 1950 se formó un ejército de las Naciones Unidas para impedir que progresara la invasión de Corea del Sur por Corea del Norte. Y fue porque el veto de las Naciones Unidas, que tienen las cinco grandes potencias, China entonces era Taiwán y era el voto de los Estados Unidos. Favorecía la intervención. Y Rusia, por unas razones que todavía no se han dirimido, se escapó en ese momento de la votación, no votó y hubo la posibilidad de armar el ejército de las Naciones Unidas. Hoy no se puede formar. Con China y Rusia en el bando opuesto a los casos de Francia, Inglaterra y Estados Unidos, no hay posibilidad de llegar a una intervención decisiva de las Naciones Unidas. Y curiosamente la OTAN, que está para defender Europa, está haciendo factible una guerra, porque precisamente no son socios de la OTAN, ni el agresor, ni el agredido. Estamos, por lo tanto, en un conflicto global. Un conflicto global de muy mala solución. De muy mala solución y las consecuencias económicas son graves. La gran decepción de 2008 a 2013, que nos llevó la, digamos, la codicia de las operaciones bancarias, de las hipótecas subprime que conocen ustedes, todo eso nos llevó a una crisis que en España se tradujo en la pérdida de 8,5 puntos de PIB según las cuentas nacionales. Nos recuperamos 5 años después. Y cuando estábamos recuperándonos, surge la pandemia. La pandemia al primer año tiene una incidencia de nada menos que el 12% de caída en el PIB, porque el turismo es la industria más importante que hay en España y de 84 millones de turistas pasamos prácticamente a cero. Y cuando estábamos recuperándonos de la pandemia, aparece el efecto guerra. Y la guerra significa que va a haber más inflación, que va a haber más estancamiento y que va a haber más problemas sectoriales que se podrían ir resolviendo paulatinamente. Tenemos además, lo dice The Economist, la nueva situación de la economía de la escasez. En un mundo que tiene un potencial de crecimiento brutal, que tiene unas posibilidades de disponer de toda clase de mercancías, que de hecho estaba disponiendo de ellos en tiempos de normalidad, nos encontramos con escaseces y con subidas de precios verdaderamente importantes en el corto plazo. Una caída de la producción, cierres de empresas durante la pandemia, el acuerdo de París de 2015 para un cambio energético que se está produciendo seguramente demasiado rápido y sin precauciones suficientes con la conclusión final de un precio del gas. Por encima de los 150 euros, el megavatio hora equivalente o el petróleo en circunstancias de más de 100 euros el barril, etc. Una escasez además que parece que se prolonga porque están funcionando con eficacia los cárteles, la OPEP, el acuerdo de Rusia con la OPEP, incluso los acuerdos que benefician al fracking de los Estados Unidos que proporciona una salida de gas natural impresionante. Hoy decía, el Atlántico se está convirtiendo en la navegación de buques metaneros en cantidades increíbles para ir sustituyendo al gas ruso. Tenemos, por lo tanto, una crisis energética importante que se ha agudizado con la guerra y además, aunque los bancos centrales hayan desempeñado un papel muy importante en la crisis facilitando las emisiones de deuda pública que se han ido adquiriendo por el Banco Central en los mercados secundarios, no puede adquirir directamente deuda pública de los Estados miembros del banco, pero sí de los mercados secundarios, ya pasado por la banca privada, etc. Todo eso está alimentando también la propia inflación. Algunos incluso le llaman la droga, pero sin duda han sido los bancos centrales los que han permitido que la liquidez de todo el sistema se haya mantenido y gracias a eso hayamos tenido una especie de transición desde la pandemia a la nueva realidad mucho más favorable. El problema está en saber cuánto va a durar la inflación. Algunos dicen que va a ser incisivamente grande, pero también de poca duración. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie y hay apuestas sobre ello. Naturalmente que hay apuestas, pero no lo sabe nadie y tenemos una idea de si dentro de seis meses estaremos negociando salarios con dos dígitos de aumento o simplemente un 2%, como ha dicho el gobierno de España, a los funcionarios de aumento en el año 22. No lo sabemos. La inflación de dos dígitos la tenemos cerca, pero yo creo que no va a ser demasiado larga la inflación porque el propio sistema está empezando a debilitarse, a disminuir las demandas, el ahorro empieza a funcionar otra vez y el resultado es que nos podemos entrar con un parón el estancamiento que hacía ilusión al principio. Tenemos además una falta de mano de obra especializada, una falta de mano de obra por razones antropológicas todavía poco estudiadas en Estados Unidos, han desaparecido cuatro millones de trabajadores del escenario y ya saben dónde, nadie dónde está. En España tenemos necesidad de más de un millón de trabajadores que no podemos colocar porque no hay especialistas en digitalización, no hay especialistas en toda clase de inteligencia artificial, etc. etc. Faltas de previsión que se manifiestan actualmente. Por lo tanto, inflación, estanflación y guerra. ¿Y la paz para cuándo? Ese es el problema a saber. Me parece que don Felipe precisamente ha hecho alusión al aumento de los arsenales. Los gastos militares se han disparado. Los que llevan la Unión Soviética y va a decir Rusia son mil millones de dólares diarios, prácticamente, perdón, mensuales, mil millones de dólares diarios. Sí, señor, no me he equivocado. Y el resultado pues es sencillamente la pobreza creciente de los propios rusos. El PIB de Rusia va a bajar este año un 8 o un 10% mientras que los ahorros del país se están esterilizando con la destrucción de su vecino. La locura de Putin llega a esa situación. ¿Y paz para cuándo? Tampoco lo sabemos. Hasta que se agoten los inventarios de armamento de los arsenales faltaría mucho tiempo. Hay mucho armamento almacenado. Hay mucho aumento de gasto en defensa que se llama, que como decía Eisenhower en la toma de posesión de Kennedy, tened cuidado, nuevo presidente, con el complejo industrial militar. Vienen a decirnos que nuestro armamento es inferior a de nuestros enemigos y el resultado es que gastamos más y más y más. Y eso es lo que está sucediendo. Y los países neutrales que lo eran, Finlandia y Suecia, están pensando en pasarse a la OTAN. Algunos lo ven como un gran avance, una OTAN más fuerte. Lo que es en realidad, me parece, es un principio de creencia que las guerras son inevitables y que por lo tanto hay que armarse más. Finlandia y Austria han vivido muy bien como países neutrales. Han sido un ejemplo en muchas cosas de la civilización tecnológica y ahora van a entrar como países combatientes también seguramente. Mientras tanto, el presupuesto militar norteamericano está en los 800.000 millones de dólares. El chino está en los 250.000, aumentando rápidamente. Y el gasto en general sigue creciendo. Incluso en España pasaríamos del 1% del PIB seguramente al 2% recomendado por el anterior mandato de la OTAN, por así decirlo. ¿Cuándo tendremos la paz? No lo sabemos. Puede ser una guerra de atrición que se dice, con un término tomado directamente de inglés, aunque sea latino de origen. Es una guerra de desgaste que lleva ya dos meses largos, que puede durar mucho más, con ingentes necesidades de incorporación de capital mortal, por así decirlo. No sabemos cuánto va a durar y lo que sí tenemos en cuenta es que el empobrecimiento, el estancamiento y la inflación van a seguir adelante. Está muy lejos la idea de 1795 de Immanuel Kant. Immanuel Kant habría que enseñarlo en las escuelas y en las universidades. Su ensayo sobre la paz perpetua. Precisamente mi ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas fue una idea de la paz perpetua en el siglo XXI. Es posible la paz perpetua, pero hay muchos intereses materiales, la conspiración militar e industrial es una de ellas, que impiden la paz perpetua. Que fue el origen ideológico, el mensaje de Immanuel Kant para la sociedad de las naciones en 1920 y para las Naciones Unidas en 1945. Sin embargo, las Naciones Unidas no han conseguido el mecanismo adecuado por falta de democracia, del derecho de veto, llamado malamente derecho, de las cinco grandes potencias. Que si una cuestión importante no hay que discutirla, no se discute y el problema sigue. Podría alargarme mucho más con algunos datos sobre la economía española, pero creo que están en la mente de todos. Un crecimiento más lento, la inflación, el déficit público en niveles altos todavía, el desempleo en la cota del 13% y subiendo después de la, por así decirlo, política laboral del nuevo modelo, etc. Un real decreto ley del 6 de abril sobre las medidas contra la guerra, la bajada del precio de los combustibles, el chocolate del oro que diría un castizo, El 2% de tope de los alquileres, acabar con la industria de la construcción para alquilar, el 15% de aumento del impuesto del ingreso medio vital, ingreso medio vital, que todavía no se conocen sus efectos. Y luego también el bono eléctrico, los avales del ICO o los problemas especiales de la agricultura, etc. Son paliativos. Mientras no haya una fuerte demanda general, global, demanda agregada en el lenguaje keynesiano, podríamos decir que no hay solución. Y eso no se ve por ninguna parte, sino lo contrario, la tendencia a la estanflación. Por lo tanto, estamos en una situación penosa, con medidas paliativas, discutidas por la oposición, que lo que propone es la caída de los impuestos, es la propuesta fijó, por así decirlo, sin acuerdo para hacer unos nuevos pactos de la Moncloa, como ha propuesto ya en su senectud, más bien gloriosa, el propio Felipe González. Que tan opuesto estuvo el año 77 a los pactos de la Moncloa, ahora los echa de menos un acuerdo del arco parlamentario para una política global. Y nada más, queridos amigos, estamos en una situación de imprecisiones, de incertidumbres, de malas voluntades, de odio recrecido entre una serie de países, de pretensiones de hegemonía, una China enigmática, que es la esperanza de que algún día llame a Rusia para acabar con esta historia de la guerra de Ucrania. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias Ramón, señora decana, muchísimas gracias en nombre de la sección del Colegio de Economistas de Madrid, en la que me honro de presidir a su Junta de Gobierno. Y a continuación, y para los futuros colegiados, varios de los miembros de la Junta de Gobierno, vamos a explicar las áreas en las que se puede desarrollar la profesión, cómo operan y cómo pueden ayudar al desarrollo de los economistas que salgan de esta universidad, si es que se deciden por llevar a cabo la actividad profesional, que es muy interesante, en el que ayuda al desarrollo personal, en el que en la mayoría de los casos y de los que nos dedicamos a la profesión, nos da mucha independencia, nos da mucha autonomía y mucha capacidad de hacer. Para ello hemos dividido la siguiente sección en cinco partes. Una va a ser el área fiscal, la especialización en el área fiscal, en la de auditoría, en la del experto contable, el área pericial y el área de la administración concursal. Y para ello, empezando por el área fiscal, yo le voy a ceder la palabra a Sagrario García, vocal de la sección y experta en impuestos y en declaraciones fiscales que siempre suponen un acto administrativo complejo y sobre todo con la borracidad recaudatoria de la Agencia Tributaria. Sagrario, por favor. Muchas gracias, Luis. Buenos días a todos. Como decía Luis, yo voy a hablar de un par de cosas. De la parte de la asesoría fiscal que desarrollamos como economistas y también quería dar una pequeña pincelada sobre el código deontológico tan importante en un colegio profesional. Entonces, en cuanto al área de fiscalidad que podemos desarrollar y que desarrollamos los economistas, un asesor fiscal es aquel experto profesional que se encarga de asesorar a las personas físicas o jurídicas, ya sean autónomos o empresas, en lo que respecta a las obligaciones fiscales y contables, así como en áreas relacionadas con la gestión económica y patrimonial de empresarios y particulares. En el mundo actual, el servicio de un experto fiscal parece fundamental y es de hecho habitual y, sin embargo, es una actividad que no está regulada como profesión. Cuando digo que no está regulada como profesión, me refiero a que para la práctica de la asesoría fiscal no es necesario ningún título, ningún tipo de formación obligatoria o formación especial. Eso sí, este trabajo exige de algunas destrezas que son básicas para un correcto desarrollo del mismo. Destreza en matemáticas, destreza en informática básica y en digitalización, destreza en atención al cliente, conocimientos, por supuesto, especializados sobre las normas tributarias y mercantiles. Al experto o asesor tributario, o asesor contable, o asesor fiscal, o gestor tributario, o asesor fiscal, como queramos denominar al profesional, se le pide que ayude a prevenir de posibles problemas con Hacienda, que ayude a declarar todo tipo de tributos, colaborando con sus clientes o empleadores en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y optimizando la planificación y diseño de la forma de negocio de cara a minimizar la factura fiscal. Debe también tenerse presente que es habitual que el asesor fiscal asuma labores de orientación o gestión en las relaciones con las empresas, con los registros públicos, fundamentalmente con los registros mercantiles. Así, sin ánimo de ser exhaustivo, lo habitual para el asesor fiscal es que actúe en estos ámbitos. Asesoría y planificación fiscal en el marco de la normativa tributaria y mercantil, actuando en defensa de los intereses de los contribuyentes. Asistencia y representación de los contribuyentes y de nuestros clientes frente a la administración tributaria, llevando a cabo diferentes procedimientos de gestión e inspección tributaria, gestión en la información a través de bases de datos fiscales, ofrecer las mejores alternativas optimizando dentro de un tiempo limitado y concreto, realización de una planificación fiscal adecuada de la actividad de nuestros clientes y de los contribuyentes, la sucesión de personas físicas o estructuras y composición de los patrimonios personales. Es muy importante dejar claro que la función del asesor fiscal no suple la voluntad del contribuyente, obligándole a que hagan las cosas de una determinada manera, simplemente le aconseja. La formación universitaria del economista permite un rápido acceso y una cierta facilidad para la preparación específica necesaria para el desarrollo de la asesoría fiscal en todos sus ámbitos, ya sea en el que se quiera desarrollar, que puede ser la empresa pública o privada, el funcionariado en todos los estamentos de las administraciones públicas, estatal, autonómica, provincial y municipal, y también en el ejercicio libre de la profesión. Y esto sería el abanico que la asesoría fiscal ofrece principalmente a los economistas. Aparte de esto, yo quería, como os decía, también daros una pincelada de algo tan característico y propio de los colegios profesionales, como puede ser el de abogados o el de economistas, que es la lealtad que debemos a nuestro código deontológico. Voy a hablaros de la importancia del código deontológico de la profesión. No me hace falta, porque ya sé que todos me prestaríais atención si os relato el código punto por punto. Aún así, he llevado mi capacidad de síntesis al límite para esta presentación. Son principios del código deontológico fundamentales la independencia, la objetividad, la legalidad, la integridad, la confidencialidad, la formación continua y el perfeccionamiento, la competencia y la lealtad. El código tiene exactamente 23 páginas. Si de estas 23 páginas os quedáis con una sola frase, doy la charla por exitosa. La lealtad, lo primero. El código deontológico lo primero que dice es que le debes lealtad a los principios éticos de la profesión. Esto no es por capricho. Os relato una pequeña anécdota. Un insurrecto había sido condenado a morir en la horca. El hombre tenía a su madre viviendo en una lejana localidad y no quería dejar de despedirse de ella por ese motivo. Hizo al rey la petición de que le permitiera partir unos días para visitar a su madre. El monarca solo puso una condición que un rehén ocupase su lugar mientras permanecía ausente y en el supuesto de que no regresase fuese ejecutado por él. El insurrecto recurrió a su mejor amigo y le pidió que ocupase su puesto. El rey dio un plazo de siete días para que el rehén fuera ejecutado si en ese tiempo no regresaba el condenado. Pasaron los días. El sexto día se levantó el patíbulo y se anunció la ejecución del rehén para la mañana del día siguiente. El rey preguntó por su estado de ánimo a los carceleros y estos respondieron Majestad está verdaderamente tranquilo ni por un momento ha dudado de que su amigo volverá. El rey sonrió con escepticismo. Llegó la noche del sexto día la tranquilidad y la confianza del rehén resultaban asombrosas. De madrugada el monarca indagó sobre el rehén y el jefe de la prisión le dijo ha cenado opíperamente ha cantado y está extraordinariamente sereno. No duda de que su amigo volverá. Pobre infeliz exclamó el monarca. Llegó la hora prevista para la ejecución. Había comenzado a amanecer. El rehén fue conducido al patíbulo y estaba relajado y sonriente. El monarca se extrañó al comprobar la firmeza anímica del rehén. El verdugo le colocó la soga al cuello pero él seguía sonriente y sereno. Justo cuando el rey iba a dar la orden para la ejecución se escucharon los cascos de un caballo. El insurrecto había regresado justo a tiempo. El rey emocionado concedió la libertad a ambos hombres. Como había dicho al principio la lealtad lo primero. Lo veis la lealtad es aquello capaz de hacer que un público como este simpatice con un condenado a la horca que a saber lo que había hecho. tenéis que ver al amigo del condenado como los valores de profesionalidad independencia y diligencia que nos avalan tanto a mis colegas como a mí a lo largo de nuestra carrera profesional. Si nos saltamos estos principios acabamos siendo prófugos de la justicia en este caso tanto en la vida real como en el cuento en el sentido más literal de la palabra prófugo. Respetar la lealtad a los principios de la profesión es siempre la decisión más inteligente tanto a largo como a corto y a medio plazo. Una persona leal solo tiene amigos y rivales nunca tiene enemigos. Así que cuando se os plantea el dilema de picar en el cebo del falso éxito o guardar lealtad a los principios de la profesión ¿qué se os planteará? Recordad que estos principios son vuestros principios y sobre todo recordad que la lealtad es lo primero. Gracias. Yo si os parece iba a abrir Sagrario no te vayas un turno de preguntas por si alguien quiere preguntar sobre los aspectos algún aspecto concreto en cuanto al desarrollo de la profesión en el ámbito fiscal. ¿Alguna cuestión? Nada. Ramón ¿Tienes hecha la declaración de la renta de este año? Creo que me dará negativa. Bueno pues pasamos al siguiente área que es el área de auditoría que va a desarrollar José Francisco Santos que además es el tesorero de nuestra sección del colegio. Hola, buenos días. Bueno, a mí me toca hablar de auditoría que es otro ámbito profesional donde todos los que estáis por aquí tenéis salida. Primero vamos a definir qué es la auditoría. Al final la auditoría es una revisión independiente, sistemática y objetivo y objetiva de todos los procesos y actividades de una organización con el objetivo de verificar si se ajustan a lo que tiene previsto la propia organización y a lo establecido por las leyes y normativas de obligado cumplimiento. En función de quién haga esos trabajos de auditoría se puede distinguir entre auditoría interna o externa. No compiten entre sí, son complementarias y lo que sí que tienen es bastantes diferencias. En cuanto al objetivo la principal diferencia es que la auditoría interna sirve para mejorar y analizar el desempeño, los controles y el sistema de gobierno de cualquier organización. La auditoría externa es expresar una opinión sobre los estados financieros societarios. En cuanto al alcance la auditoría interna abarca toda la sociedad gobierno, riesgos, transacciones, gestión, procedimientos mientras que la auditoría externa únicamente son los informes financieros. Las habilidades la habilidad de la auditoría interna es multidisciplinar obviamente se abarca la totalidad de la sociedad hay mucha variedad de disciplinas mientras que la auditoría externa se basa básicamente en la contabilidad finanzas e impuestos. en cuanto al periodo, el periodo de análisis de auditoría interna tanto es el pasado como el presente como lo que está en curso como el futuro mientras que la auditoría externa únicamente es el pasado en los estados financieros en un momento determinado. Los grupos de interés en cual la auditoría interna pues está la comisión de auditoría o el consejo de administración y la alta dirección en el caso de la auditoría externa son los inversores y el público en general las normas las normas de aplicación de la auditoría interna son las normas internacionales para la práctica profesional de auditoría interna que emite el instituto de auditoría el instituto de auditores internos y en cuanto a la auditoría externa pues las normas y principios de auditoría generalmente aceptados por último la relación laboral la auditoría interna es un empleado de la organización y la auditoría externa se basa en una contratación mercantil de hábito mercantil como una prestación de servicio de un externo independiente centrándonos en la auditoría interna quiero dar un par de mensajes breves principalmente como hemos dicho se ubica dentro de las organizaciones y lo que pretende es garantizar que se llegan las operaciones se llevan conforme a lo planteado por la propia entidad evaluando su eficacia eficiencia y proponiendo soluciones a todos los problemas planteados y esta es su aportación de valor a la organización forma parte de las líneas de defensa de una de una organización la primera línea de defensa es la propia gerencia los propios gestores de operaciones la segunda línea de defensa son el crotor interno control de riesgo seguridad y la tercera línea de defensa sería la auditoría interna muy importante toda la auditoría interna también es la independencia porque no dejas de ser un empleado de la propia organización esa independencia como se maneja por dos vías primero no participando nunca en la gestión de las empresas y en segundo lugar con una doble dependencia hay una dependencia organizativa de presidencia consejero delgado y una dependencia funcional del comité de auditoría bien en cuanto a los recursos tienen que tener unos recursos humanos suficientes actualmente no hay una medida estándar la media de las principales compañías es un 0,60% del total de los empleados destacan el sector financiero el sector seguro que los ratios superan el 1% mientras que los sectores de construcción tecnológicas y automoción apenas llega al 0,20% ¿qué perfiles? pues perfiles mayoritariamente en torno a tres cuartas partes son licenciados en ADE finanzas economía vuestros ámbitos y un 25% se puede dividir entre derecho informática e ingeniería e ingeniería muy importante el uso actual de las nuevas tecnologías sobre todo Big Data e inteligencia artificial en la aplicación de los trabajos de auditoría se requiere también una formación continua el estándar está en 35 horas anuales pero bien es cierto que el 60% de los auditores internos superan con creces estos ratios también el auditor interno tiene una sistemática de trabajo como en la propia definición hemos dicho que es una revisión sistemática debe existir un conjunto de procedimientos lógicos de actuación partimos de que se define un plano auditor ese plano auditor va alineado con la estrategia y con los riesgos de la entidad se elabora un plan de trabajo se hace el trabajo de campo se sacan las conclusiones se discute el informe con el propio auditado y luego se emiten lo más importante las recomendaciones y los aspectos de mejora las recomendaciones sirven para corregir los aspectos detectados que son incumplimientos bien de norma interna norma externa y aspectos de mejora que son habitualmente suelen ser de aspectos excesivamente manuales y que requieren de automatización en cuanto a la auditoria interna por último decir que que tiene que tener un estatuto de auditoría ese estatuto de auditoría es la norma por la que se va a regir el funcionamiento de la auditoría interna tiene que estar alineado con lo establecido por el instituto de auditores internos y estar aprobado por el consejo de administración el instituto de auditores internos es una asociación profesional de auditores internos es ampliamente reconocida brinda asesoramiento formación normas guías certificaciones se creó en Estados Unidos en el año 1941 tiene la sede en Florida y hay más de 190.000 miembros de 170 países el instituto de auditores internos de España fue fundado en el año 83 y cuenta con más de 3.200 socios todos auditores internos de las principales compañías y de los principales sectores del país bueno en cuanto a la auditoría externa al final es una revisión de los estados financieros a fin de que reflejen la imagen fin de los mismos y esto al final que es es expresar una opinión sobre si esos estados reflejan razonablemente situación patrimonial los resultados de sus operaciones y los cambios de la situación financiera se conoce como la auditoría también legal la auditoría contable legal existe una obligación de auditar cuentas anuales en función de una serie de cumplimiento de condiciones tanto a nivel individual como consolidado en cuanto a importe de facturación total de activos y media de trabajadores también es obligatoria la auditoría externa en el caso de recibir ayudas o subvenciones tanto de fondos españoles como fondos europeos superiores a los 600.000 euros también contratos con la administración pública también aquellas compañías que emiten valores en mercados regulados organizados cooperativas de crédito sector asegurador aquellas empresas en que sus propios estatutos así lo exigieran también y en determinadas operaciones societarias como puede ser por ejemplo una fusión o una excisión en España hay más de 8.000 entidades que están sujetas a auditoría obligatoria el incumplimiento de esto supone una serie de sanciones la primera es el cierre del registro mercantil con lo cual no se puede registrar nuevos actos jurídicos o actos mercantiles y luego puede haber una imposición de una multa entre 1.200 y 60.000 euros por parte del ICAC el ICAC es el instituto de contabilidad de auditoría de cuentas que es la máxima autoridad española en cuanto a contabilidad de auditoría que depende del ministerio creo que ahora es el de asuntos económicos y transformación digital bueno en cuanto al informe de auditoría tiene que ser firmado por un experto independiente que está inscrito en el ROAC el ROAC es el registro de auditores de cuentas que está en el instituto de contabilidad de auditoría de cuentas en el ICAC para escribirse en el ROAC es necesario tener una titulación universitaria superar determinadas pruebas teórico prácticas y certificar una experiencia profesional mínima de tres años pero bueno el auditor no trabaja solo yo por ejemplo he sido auditor 35 años y no tengo el ROAC tienen tienen sus equipos de profesionales cualificados que realizan el trabajo de campo y así lo establece la ley de auditoría de cuentas en España hay más de 20.000 auditores y 1.300 firmas de auditoría escritos en el ROAC si bien ejercientes activos son el 20% de los auditores y el 90% sin embargo el 90% de dichas firmas genera un empleo total de más de 30.000 personas y para que veáis la magnitud se emiten al año más de 62.000 informes de auditoría para seguridad de inversores de miles de empresas su buen gobierno corporativo y la protección de los derechos de los accionistas y con esto muchas gracias José esto no sé si hay preguntas en el auditorio pero el profesor está pensando cambiar su orientación profesional hacia el mundo de la auditoría creo que sí que tiene una pregunta para ti no, no tengo ninguna intención y menos a estos años cambiar se cambiaría por otras cosas pero no por razones de vocación o similar o de afición no, yo lo que le preguntaría al ponente es sencillamente si las auditorías convencen a la gente se puede decir que una firma auditora tiene siempre esa lealtad a la verdad que iba a ser condenado a la horca y defiende su lealtad hasta el final si una auditoría puede ser pagada más o menos en función de si se aceptan algunas observaciones del cliente y por ejemplo para que sirven las auditorías las auditorías perdón en el caso de una banquia con opiniones tan diversas desde los puntos de vista diferentes uno es absolutamente inocente y el otro el mismo es absolutamente culpable según distintos opiniones que son auditorías también entonces vaya dilema la auditoría la auditoría de infarto que se decía le vamos a hacer una auditoría de infarto ya amenazaban antes de hacer la auditoría ¿cómo está el mundo en ese caso? es cierto que en los últimos años desde las crisis ya financiera del 2008 a partir de ahí pues ya tantas irregularidades contables tantos fraudes a partir de ahí surgió toda la nueva normativa toda la nueva normativa modificaron la ley de auditoría de cuentas salió la ley de sociedades de capital se emitieron muchísimas normas por parte de Banco España de CNMV todas de ellas encaminadas a asegurar de alguna manera la actividad de la auditoría incluso creo que se modificó y se ha considerado este ámbito dentro del código penal bueno vamos a ver desde fuera se puede percibir lo que has comentado que puede haber una cierta connivencia entre cliente y auditor desde dentro no lo percibimos así desde dentro por ejemplo en la auditoría interna somos totalmente yo soy auditor interno o lo era entonces somos totalmente independientes y tenemos una lucha permanente dentro de la organización porque yo procedo de la banca más concretamente Caja Segovia Bankia Caixa y nosotros dentro de la organización estamos mal vistos mal vistos porque para ellos es un centro de coste de alguien que les pone que les pone los recursos internos de la policía exactamente y además somos los ojos y los oídos para el supervisor en este caso para el Banco Central Europeo sin embargo estamos pagados por la propia organización entonces internamente somos dependientes total perdón totalmente independientes totalmente independientes somos un banco dentro del banco funcionamos con absoluta independencia acceso 100% a todo y en mi experiencia jamás nos han dirigido hacia una opinión distinta de la que pensábamos ¿vale? y en cuanto a la auditoría externa pues hombre hay unos procedimientos y unas normas de contratación hoy día ya no hay no se contrata un auditor a una sola empresa hay un concurso donde varias empresas ofrecen sus servicios con un determinado coste con lo cual ya eliminamos eliminamos de alguna manera ya el decir oye te voy a pagar más por hacerme la auditoría a cambio de que tu opinión sea más liviana digámoslo así ¿no? ya es serie hay una serie de 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 mecanismos uno es la contratación otro es la propia supervisión del ICAC el ICAC el ICAC hace revisiones continuas tanto a nivel a nivel técnico como a nivel de cumplimiento de todas las normas de auditoría a las firmas de auditoría con bastantes multas que ahí están cuando han detectado algo en el caso de Bankia que tú has comentado pues el socio de auditoría que firmó y la propia firma pues han tenido bastantes dificultades y luego también rinden cuentas en el caso que estamos hablando de la banca pues al Banco Central Europeo gracias tenemos una pregunta allá arriba para ti José bueno relacionado justamente con el tema de auditoría externa yo he estado trabajando en los años con unas compañías internacionales y recuerdo que en las auditorías externas había una práctica cuando es un que no sé si actualmente sigue ocurriendo y que el doctor externo cambiaba la empresa de auditoría como decías regalmente cada uno de los años determinados pero a veces había una especie de practicabilidad mucho beneficiada y era que el auditor principal cambiaba la empresa a veces cambiaba de empresa auditor es decir no estoy presuponiendo nada pero yo sabía saber si ese tipo de prácticas ya no ocurre o sea algún tipo de manera de controlar ese auditor que viene a través de cualquiera de las grandes de auditoría cuando cambian de una empresa o se cambia de esa auditoría a través de un proceso no cambia también el auditor y se va a dar con la empresa para seguir manteniendo esa relación con la actual con la empresa o sea hablamos de cambios de auditores de una firma a otra que auditan al mismo cliente sí que existe seguro que esto lo conoces que ha ocurrido en un año pasado y es muy difícil porque si tendría que cambiar de mesa auditora creo que quedará más unidad por la intención vale los cambios sí que se producen pero no se producen en los que son lo que es por ejemplo el socio de auditoría el gerente de auditoría se producen los equipos de auditoría hay equipos de auditoría conozco una recientemente por ejemplo está auditando KPMG a BBVA y ahora el nuevo auditor de BBVA a partir de este año es Iguay pues sí que hay equipos parte del equipo de auditoría que Iguay los ficha no quiere decir que el auditor se cambie una empresa tan grande necesita determinados perfiles de auditores que a lo mejor la nueva empresa de auditoría no los tiene y no conoce tanto al cliente como el que ya está pero estamos hablando de los equipos de auditoría yo no conozco en el ámbito de socio de auditoría gerente los principales ejecutivos o directores del trabajo si los del equipo si es convencible de estar con el empresa o de que la nueva empresa el auditor el auditor sí en empresas como KPMG o algunas otras conocidas parece lo único que sí que en su auditoría no puedan tener las cosas que evitar las eficacias de que sea el auditor principal o sea incluso el socio no eso no eso sí con la auditoría final que pueda haber yo esos casos no los conozco o sea casos del socio principal como tú llamas o sea el auditor principal que es el socio de auditoría o el director de la firma de auditoría o los gerentes no los conozco el que firma el informe es el socio hay varios socios porque hay el socio que firma el informe el socio revisor o sea tienen su propio procedimiento también de de control de calidad y de cumplimiento de normas ¿no? muy bien bueno pues si os parece pasamos a la siguiente exposición que la va a hacer Adolfo López Estebanas y va a hablar sobre el área del experto contable que es un área dentro del colegio creada no hace muchos años pero que tiene su importancia con todas las modificaciones que ha habido de los distintos planes contables Adolfo gracias bueno muchas gracias solo un comentario respecto de la auditoría externa y por alusiones dado que yo sí que me dedico a la auditoría externa dar la tranquilidad y contestar un poco al profesor Tamames en el ámbito de la auditoría externa hemos pasado unas épocas en las cuales determinados escándalos han motivado unos cambios muy profundos en la normativa que afecta a los auditores cambios muy profundos desde las SOCs las normas americanas cuando el caso Enron a todos los cambios que se han producido en España y actualmente la independencia de los auditores externos está totalmente garantizada la opinión es totalmente independiente y la rotación en el caso de las auditorías de entidades de interés público es obligatoria y es obligatoria en el ámbito del más alto nivel de decisión y de emisión de los informes los equipos de auditoría aún dentro de las mismas firmas están obligados necesariamente por la normativa de control de calidad de la firma a rotar y eso afecta al socio firmante del informe y a los directivos los jefes de equipo los senior managers etcétera de tal manera que dan totalmente transparencia a que la auditoría cumpla los requisitos sobre todo de independencia y objetividad dicho esto y habiendo escuchado primero a Sagrario luego a mi compañero José yo lo que quiero es ahora hablar de una figura nueva dentro del colegio de economistas y siempre dentro de la figura del economista estamos hablando de posibles salidas y utilidades salidas profesionales que el colegio de economistas ofrece a los egresados en ADE a los licenciados en ciencias económicas y empresariales y dentro de ellas pues hemos visto la asesoría fiscal que no requiere de ninguna inscripción ni titulación pero que un marchamo muy significativo para poder desarrollar la asesoría fiscal es tener la marca de economista detrás de él otro es el auditor interno que igualmente requiere una información específica pero tampoco requiere de unos requisitos que haya que cumplir para poderse inscribir en un registro para actuar como auditor independiente y al final te va a contratar una determinada entidad y vas a trabajar para esa determinada entidad como auditor perdón auditor interno otro que sí que exige requisitos y que te tienes que inscribir es el auditor independiente el auditor de cuentas regulado por la ley de auditoría y tendrás que cumplir unos requisitos de titulación y de formación de experiencia para poder acceder al ROAC y poder emitir informes de auditoría y una nueva figura que en España es muy reciente y ha nacido en el año 2015 pero que en el ámbito en el mundo anglosajón lleva muchísimos años funcionando y que tiene un valor para todo el ecosistema de la economía tiene un valor fundamental os voy a dar un dato es la figura del experto contable en el ámbito anglosajón el experto contable cuenta con más de 750.000 profesionales inscritos entre Norteamérica Reino Unido etc en Europa es una figura que está arraigada también en Alemania hay 95.000 registrados en Francia 20.000 y en Italia 112.000 como os decía en España es una figura muy nueva ha salido la figura del experto contable y se ha constituido el registro de expertos contables en el año 2015 y en el año 2017 ya somos 3.500 expertos contables pero os voy a contar qué es qué aporta qué hace y quién puede ser un experto contable el experto contable es un profesional acreditado con una alta cualificación que está sometido a una normativa interna propia con amplios conocimientos y experiencia en contabilidad y finanzas que colabora con las organizaciones públicas y privadas empresas en todas sus fases de su vida profesional en el nacimiento en su madurez en sus situaciones de crisis y en su extinción y que puede desarrollar su actividad tanto por cuenta propia como un profesional independiente como por cuenta ajena trabajando para una empresa ¿qué aporta? contribuye a fortalecer el ecosistema de la información financiera y a garantizar la transparencia y el rigor de la misma a lo largo de todo el ciclo de la vida de las empresas ¿vale? por tanto tiene un interés público como garante de todo ese ecosistema financiero donde fluye tanta información financiera y que es tan relevante en todos los ámbitos de la vida empresarial y de la vida cotidiana de cualquiera luego tiene como principio básico la excedencia y el rigor profesional con una alta capacitación en materias contables y financieras y parte de la base de la integridad la lealtad que ha dicho Sagrario la integridad y la garantía de transparencia actúan con independencia y objetividad por cumplimiento del código de ética y normas técnicas reconocidas a nivel internacional ¿qué hace? ¿qué hace un experto contable? pues los servicios tiene servicios profesionales y servicios más novedosos los servicios tradicionales son el asesoramiento en el cumplimiento de las normas mercantiles el diseño y puesta en marcha de contabilidades la planificación financiera el asesoramiento y representación en operaciones de transferencia de fusión absorción de reorganización empresarial la valoración de activos en esos procesos valoración de empresas el cumplimiento de normativa mercantil fiscal contable de cumplimiento periódico participar en regularizaciones de balances cuando están permitidas la confección de estados financieros para reestructuraciones societarias el asesoramiento en negociaciones bancarias la financiación de las pymes la elaboración de informes económicos para expedientes de regulación de empleo el análisis de inversiones en general dentro de todas las fases de la vida de la empresa los peritajes el análisis de operaciones vinculadas que en muchos casos tiene carácter obligatorio la determinación y la elaboración de esos informes de precios de transferencia que es tan relevante en las compañías internacionales la asesoría en licitaciones públicas y luego hay otros servicios más novedosos o avanzados como pueden ser las nuevas formas de financiación en las startups el capital semilla el private equity el desarrollo de modelos de negocio la elaboración de planes estratégicos servicios due diligence en la compraventa de compañías los planes de internacionalización de compañías la implantación de nuevas tecnologías en el proceso de información financiera de elaboración y desarrollo de modelos de reporting a la dirección y en los grupos dentro de las compañías del mismo grupo la mejora de la eficiencia el análisis de los costes el e-commerce el asesoramiento en desinversiones la elaboración de cuadernos de venta el análisis de riesgos la implantación de modelos de reporting como decía antes a nivel internacional bueno ¿quién puede ser experto contable? como decía es una figura que se ha creado hace poco y se ha regulado en España desde el año 2015 hasta el 2017 que ya tenemos 3.500 más de 3.500 inscritos el experto contable coincide en gran medida con los conocimientos y la labor que hace el auditor pero desarrolla una labor totalmente distinta que el auditor de cuentas el auditor de cuentas está impuesto por una normativa y viene a opinar exclusivamente solo sobre la imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y los resultados de la compañía opina sobre las cuentas anuales y puntualmente en determinados requisitos de la normativa mercantil también opina sobre otros estados financieros el ámbito del experto contable va mucho más allá se está implantando en España en otros países ya está muy implantado y se requiere la participación del experto contable con carácter obligatorio no solo voluntario que yo lo veo muy necesario sino con carácter obligatorio en un montón de procedimientos de reorganización en el ámbito anglosajón es una figura que tiene muchísimo peso y que participa en muchos más procesos de la vida empresarial que el auditor de cuentas que se ciñe solamente a lo que es la auditoría de cuentas obligatoria ¿Quién puede ser experto contable? Bueno pues los auditores de cuentas gran parte de los que están inscritos en el registro de expertos contables en España proceden de la auditoría de cuentas simplemente por acreditar la cualificación profesional para ser auditor de cuentas puedes acceder al registro de expertos contables siempre y cuando estés en la situación de ejerciente ya sea a título individual o a título por cuenta ajena trabajando para otra firma los que no tengan la condición de ejercientes siempre que acrediten 20 horas de formación específica en materia financiera y contable en los últimos 12 meses otros profesionales que pueden acceder a la titulación de experto contable o al registro de expertos contables siempre y cuando acrediten una titulación universitaria todas las titulaciones que habilitan para ser economista habilitan para poder acceder al registro de expertos contables aquí pueden acceder otros profesionales a través de méritos profesionales méritos profesionales académicos y publicaciones se precisa un número mínimo de puntos 50 puntos de los que la experiencia profesional dependiendo de en qué ámbitos haya sido ejercida suma 40 puntos la experiencia docente 20 puntos las publicaciones 30 y otros méritos 20 todo ello siempre relacionado en el ámbito contable y financiero y luego a través de un examen cualquier recién licenciado en ADE o con grado en ADE puede tener acceso al registro de expertos contables siempre siempre con una titulación universitaria que lo habilite demostrar una formación práctica mínima de 3 años en el ámbito contable y formación práctica en el ámbito contable y financiera y luego haber superado un examen ese examen no es baladí la verdad es que es muy completo y abarca las siguientes materias la contabilidad avanzada los costes presupuestos y aplicaciones las combinaciones de negocios y la consolidación de estados financieros el análisis de estados financieros las finanzas otras materias económicas inglés materias jurídicas y entorno profesional es decir a la vista de lo que exige el examen nos podemos hacer una idea de lo que nos va a habilitar la figura del experto contable luego en el desarrollo profesional y en el día a día esta es una una salida más profesional que tenemos los economistas y que a través del colegio podemos acceder al registro de expertos contables cuya proyección profesional yo creo que en el futuro se va a implantar fuertemente en este país y haciendo alusión a la cita que hizo el profesor Damames de Ortega y Gasset y en este ámbito con un tono un poco más jocoso decía Groucho Mars que lo importante es saber que es lo importante y en el ámbito financiero la figura del experto contable está para saber que es lo importante muchas gracias 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 Adolfo alguna cuestión bueno pues ahora me toca hablar a mí sobre las pruebas periciales de todo lo que han dicho mis colegas anteriores y el que dirá después Paco que va a hablar de la administración concursal es importante tener en cuenta que el colegio lo que ofrece son los registros y listados de profesionales a disposición de posibles clientes o de designaciones judiciales en el caso que me ocupa a mí y de lo que son las pruebas periciales hay dentro del Consejo Superior de Colegios de Economistas que abarca a todos los colegios de España una parte que se llama el registro de economistas forenses en el que somos aproximadamente unos dos mil profesionales y que nos dedicamos a la administración concursal de la que hablará luego Paco Piñeiro pero nos dedicamos también a lo que son hacer pruebas periciales que tocan o se mezclan con todas las disciplinas de las que se han hablado hasta ahora aquí tenemos que hacer una simbiosis o adentrarnos dentro de aspectos legales dentro del derecho adjetivo y por lo tanto la ley de enjuiciamiento civil en la que se establece en su artículo 355 y siguientes cuando procede el hecho de que haya un experto o un perito que aporte un dictamen para aclarar lo que se dirime en la controversia así se establece que cuando sean necesarios conocimientos científicos artísticos técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto adquirir certezas sobre ellos las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar en los casos previstos en la ley que se emita dictamen por perito designado por el tribunal al emitir ese dictamen el perito deberá manifestar bajo juramento promesa decir verdad y que ha actuado en su caso o actuará con la mayor objetividad posible tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partos y que conoce las sanciones penales de las que podría incurrir sin cumplirse su deber como perito en este caso sería un falso testimonio que estaría penado con cárcel en caso de no ser un perito objetivo así tenemos que los peritos pueden ser como he dicho aportados por las partes y acompañar ese informe pericial junto con la demanda pueden ser designados por el tribunal a instancia de parte porque lo soliciten y entonces el tribunal acudirá a los listados presentados por el colegio o en la provincia o en ámbitos jurisdiccionales geográficos más amplios para que su señoría o el tribunal correspondiente pueda escoger o lo designe por lo que se llama la insaculación el tribunal puede designar perito sin necesidad de que sea solicitado por por la parte y luego dentro de los peritajes se reconocen tres figuras el primero es el del testigo perito que es un testigo perito con conocimiento que no tiene por qué emitir informe y que puede declarar como testigo perito por haber hecho trabajos o tener conocimiento de la cuestión que se dirime sin necesidad como digo de haber emitido dicho informe todo lo contrario es efectivamente hacer el informe y luego ratificarse en la vista sobre algo que ya se ha presentado previamente en el tribunal como digo acompañando a la demanda o a la contestación de la demanda asimismo existe la figura del perito tasador para viernes en más gláveres y peritos necesarios para el evaluo de los casos de herencia la designación de oficio como digo y la designación por solicito de las partes los peritos deben de tener título oficial que corresponde a la materia objeto del dictamen y a la naturaleza de este y si se tratara de materias que no estuviesen comprendidas en títulos profesionales oficiales habrán de ser nombrados entre personas entendidas en aquellas materias en este sentido por eso decía que interviene en lo ya hablado cuando Sagrario tiene que ir a hacer un contencioso por motivos de aspectos fiscales pues es muy posible que en el procedimiento administrativo que está establecido en la ley general tributaria pueda acompañar una prueba pericial que sea necesaria para demostrar al tribunal correspondiente o al TEAR que no se dan las circunstancias que pretenden los inspectores de Hacienda cuando Adolfo o José pretendiesen hacer una prueba respecto a una contabilidad pues también se pueden apoyar en una pericial de tercero que avale o determine normalmente en las partes de auditoría cuando se hace una pericial es un informe específico que se llama de procedimientos acordados que está regulado también por el ICAC pero dentro de las pruebas periciales las que más se suelen dar o por lo menos en las que más hemos participado ha sido en el derecho de daños el derecho de daños en el en el en el derecho sustantivo está regulado en el código civil en el artículo 1101 y en lo que es la acción aquiliana en el artículo 1902 en el que se establece que el que por acción o omisión causara daño a otro interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado esto que supone que al final terminamos haciendo periciales para determinar lo que llamamos el lucro cesante y el daño emergente que cuando hay un incumplimiento contractual que ha causado un daño el que se encuentra afectado puede decir oye yo hice un acopio de materiales en algo que tú me has fallado y luego no me has comprado y por lo tanto por haber hecho ese acopio específicamente para ti que no tiene salida para otros estoy hablando de un caso muy simplificado me estás causando un daño emergente pero además como yo tenía un margen sobre la obra que te iba a realizar pues he dejado de obtener ese margen y me estás causando un daño emergente ahí ya entran todos los aspectos técnicos que seguramente habéis estudiado en esta magnífica universidad y es que ya entran valoraciones de empresas proyecciones de cuentas de explotación valoraciones con descuentos de flujos de caja o mejor valoraciones con conocimiento de precios de mercado entre compradores y vendedores informados e independientes ahí es donde hay que echar la imaginación tenemos un gran ejemplo de un perito en esta sala que es el profesor Tamames a que se nos ha ido Ramón por ejemplo los jóvenes no os acordaréis los más mayores sí intervino como perito en el caso de el pleito de el Vanesto cuando se lo quedó el Santander el perdito de una de las partes era Ramón Ramón conmigo ha hecho alguna pericial en algún caso en alguna pieza separada de de concursos de acreedores en concreto en Martín Safadesa es un trabajo en el que lógicamente necesitas equipo sobre todo si son pruebas periciales grandes pero que es muy imaginativo y muy independiente yo el último que he hecho ha sido muy interesante porque fue encargado precisamente por la adquisición del Santander por parte del Popular por parte del Santander para presentarlo ante la autoridad europea la JUR que fue la que decidió en última instancia la adjudicación del Popular al Santander y que hay un pleito tremendo porque los fondos que eran acreedores del Santander se quedaron a cero Anchorage y no me acuerdo lo cual es Epinco que tenían deuda por valor de unos 3.500 millones de euros y eso sigue ahí en su pelea y entonces todas las partes que aportan una demanda tienen capacidad de presentar su prueba pericial como digo el registro de economistas forenses dependiente del Consejo Superior de Colegios de Economistas y los que estamos en la profesión estamos en las listas y normalmente somos llamados para trabajar en estos asuntos que tienen mucho interés y que producen honorarios a los que nos dedicamos a la profesión y eso es todo lo que yo os tengo que decir y si no hay preguntas le paso ya la palabra al último ponente que es Francisco Piñeiro que os va a hablar sobre la administración concursal en los concursos de acreedores Paco buenos días mi intervención se basa en explicar un poquito lo que es la administración concursal se centra en una breve exposición de la profesión del economista como administrador concursal no quiero aburriros con mucha normativa que podéis ver en internet y en cualquier sitio es totalmente accesible pero si dar unas pinceladas sobre los requisitos para ejercer esta profesión el texto refundido de la ley concursal establece que solo podrán ser nombrados administradores concursales las personas naturales o jurídicas que estén inscritas en el registro público concursal al que podrán acceder quienes cumplan los requisitos que determinan reglariamente a este respecto cabe destacar que está pendiente de aprobación el desarrollo reglamentario de la administración concursal por lo tanto mientras se aprueba el reglamento de la administración concursal tenemos que remitirnos a la redacción anterior de la ley concursal anterior a 2014 en la que nos indican los requisitos que son ser economista entre otros ser economista titulado mercantil o auditor de cuentas con cinco años de experiencia profesional con especialización demostrable en el ámbito concursal también podrá designarse a una persona jurídica en la que integre al menos un abogado en ejercicio y un economista titulado mercantil o auditor de cuentas y que garantice la debida independencia y dedicación en el desarrollo de las funciones de la administración concursal para contactar con estos profesionales en los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por los profesionales y las personas jurídicas con disponibilidad para el desempeño de tal función su formación en materia concursal y en todo caso su compromiso de continuidad de la formación de esta materia a tal efecto el registro oficial de auditores de cuentas y los correspondientes registros profesionales presentarán en el mes de diciembre de cada año los respectivos listados de personas disponibles incluidas las personas jurídicas por tanto los requisitos exigidos por la normativa son cuatro ser economista se acredita con el título universitario que sacaréis experiencia profesional de cinco años se justifica con la colegio en el colegio estar inscrito en una lista en el turno de actuación profesional en el colegio de economistas que es importante a juntar el currículum para que el juez pueda apreciar la experiencia profesional y la especialización demostrable en el ámbito concursal en este sentido desde el registro de economistas forenses y el colegio general de economistas se ha interpretado que orientativamente supondría treinta horas de formación concursal iniciales y luego unas veinte horas anuales más o menos cuando el nombramiento de administrador concursal recaiga sobre una persona jurídica esta al aceptar el cargo deberá comunicar la identidad de la persona natural que haya de representarla en el ejercicio de todo su cargo y el resto es cumplir los requisitos que ya hemos comentado pero que funciones debemos realizar como economistas administradores concursales la principal labor del administrador concursal es velar por el interés del concurso la defensa de los acreedores debiendo primar la continuidad de la empresa o en su defecto la rama de actividad es por ello que es un profesional debe dominar las materias de finanzas contabilidad fiscalidad derecho laboral derecho mercantil gestión de sociedades en definitiva un profesional con amplios conocimientos en el ámbito empresarial los cuales son adquiridos al cabo de los años con la experiencia y formación adecuados es un perfil más generalista digamos porque lo que han estado comentando mis compañeros son perfiles muy específicos muy específicos y especialistas en cada materia el administrador concursal debe conocer todos esos ámbitos de la economía sin necesidad de profundizar con tanta especialidad esto no significa que alguien con una carrera recién terminada no pueda dedicarse a esta profesión puesto que numerosos despachos o profesionales necesitan de personal de apoyo en estos procesos los equipos que han estado comentando antes que una vez colegiados con el paso de los años y la experiencia pueden ejercer directamente la profesión por lo que respecta a los honorarios aquí no se puede cobrar lo que cada uno quiera ojalá cabe señalar que están determinados por un arcel que se aplica en función de los activos y pasivos de la concursada es decir en función del tamaño de la empresa y la complejidad del concurso y estos han de ser aprobados por el juez por tanto como en cualquier ámbito de actuación del economista cuanta más experiencia y formación se aporten habrá más posibilidades de acceder a procedimientos de mayor entidad y mejores honorarios esta exposición al igual que la de mis compañeros es una salida profesional por la que podéis optar no obstante el ámbito de actuación del economista es muy amplio fijaros el artículo 2 del estatuto profesional de economistas y profesores y peritos mercantiles establece que están facultados los economistas para el estudio y solución técnica de los problemas de la economía general o de la empresa en cualquiera de sus aspectos realizando los trabajos o misiones adecuados emitiendo los dictámenes o informes procedentes y verificaciones a los oportunos asesoramientos casi nada podemos hacer de todo leyendo este párrafo podemos apreciar que la labor del economista es verdaderamente amplia y aquí es donde vosotros debéis elegir cuál va a ser vuestro camino a seguir es decir en qué materias queréis especializaros en cada momento en mi experiencia profesional debido a diversas circunstancias he querido ser auditor porque empecé haciendo un curso intensivo en esta materia he querido ser un buen director financiero porque me he dedicado muchos años a ello he querido ser un buen gestor montando mis propios negocios o un buen administrador concursal al final da igual hay que buscar la actividad que te guste y te enriquezca profesionalmente sin ningún miedo a cambiar de empresa de rama de actividad de puesto de trabajo o incluso de residencia así es que yo os animo a que probéis diferentes ámbitos de actuación como economistas cambiéis de sector o de actividad pero en definitiva disfrutéis de vuestra profesión y por último y no por ello menos importante trabajéis en la empresa privada o como profesionales por cuenta propia os colegiéis muchas gracias bueno le paso la palabra a nuestro señor secretario don Felipe Arranz que quiera hablar en nombre del colegio economistas bien muchas gracias reitero el agradecimiento a la universidad por su acogida en tan magnífico escenario y quería agradecer al profesor Tamame su magnífica conferencia y también señalar pues mi felicitación a todos los prometores de la sección de Segovia colegio economista de Madrid que muchos de ellos están aquí el proceso de constitución de una sección dentro del colegio economista de Madrid pues surge de unos promotores que realizan esa petición hacen una propuesta y presentan una organización todos esos trámites los han realizado brillantemente los promotores de la sección de Segovia a los que quiero felicitar muy efusivamente algunos de ellos están aquí presentes y quería señalar sobre todo pues a don Luis Martín que pues es el alma mater de todo esto y le felicito también muy efusivamente y por mi parte nada más muchas gracias por tan magnífico acto gracias Felipe si, si por supuesto Ramón no es que hay un tema que si no les informo brevemente y pensamos me quedaría un poco digamos la sensación de que faltaba alguna cuestión el colegio de Madrid si no me engaño en estos momentos son los las secciones de de Ávila Segovia Cuenca, Soria Soria Ciudad Real bueno pues eso constituye una parte de la España vacía según lo que dice Sergio del Molino en su libro de ese título que mucha gente se olvida de que es una idea de una persona concreta y luego transformado en la España vaciada cuando estaba de presidente del decano del colegio de Madrid nuestro amigo Pascual pues yo la acompañé en varias visitas de estas a Soria lo recuerdo a Cuenca creo que estuvimos en Ávila también y le dije después de esas visitas que debía haber una especie de congreso de la España central de la España que está en el sistema central parte del ibérico y que en gran parte es una son piezas de la España vacía y que sería interesante una reunión de las secciones del colegio para darle un énfasis a ese tema ya sabemos que el ministerio de transformación ecológica y también de reto demográfico tendría que ocuparse de esos temas pero se pueden hacer cosas porque yo creo que el problema precisamente es que es difícil buscar soluciones España siempre ha sido un país despoblado siempre ha sido un país con muy poca población concentrada en unos núcleos pero el problema es que los núcleos de sostén de capitales de provincia muchos de ellos están en peligro en estos momentos están cayendo están cayendo y yo creo que en este momento de precisamente de teletrabajo de digitalización de inteligencia artificial convendría que los colegios mejor dicho las secciones del colegio meditaran en una convención sobre qué pasa con la España vacía y qué podemos esperar si no se va a llenar eso estamos seguros repoblar la España vacía es imposible la gente no está en esa tendencia lo que pasa es que puede haber aprovechamientos muy interesantes en la España vacía es lo que yo digo nada más muchas gracias Marta antes de que cierre la sesión como ha dicho Felipe agradecer a la universidad la magnífica acogida y bueno quedar a disposición de la UBA como sección del colegio de economistas de Madrid en Segovia para tener la mejor relación posible intercambiar la información que requiráis con la finalidad de que los alumnos que están en formación de nuestra profesión puedan tener la mayor información desde el otro lado de los que ya calzamos unos cuantos años en la práctica de la profesión Marta muchas gracias y a disposición quedamos bueno pues muchísimas gracias en nombre de la Universidad de Valladolid de la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y la Comunicación bueno pues por darnos la oportunidad de acoger esta jornada muchísimas gracias a los intervinientes por sus magníficas exposiciones estoy segura de que nuestros estudiantes pues han podido vislumbrar posibles salidas profesionales con la exposición tan fantástica que nos habéis hecho de vuestras áreas muchísimas gracias Luis, Felipe y por supuesto al profesor Ramón Tamames para nosotros ha sido un privilegio acogerlos y bueno espero que este sea el inicio de un montón de contactos y de una vinculación más estrecha que podamos hacer tanto desde el ámbito de la ciudad la delegación de Segovia y por supuesto el Colegio Economistas de Madrid muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y bueno queda clausurada estas jornadas muchas gracias para que te vives en recuerdo y ya estáis por su bizim y ya estáis en recuerdo